Bienvenidos a un nuevo recurso de Aprendo en Casa. Como te dije en el anterior vídeo, hoy hablaremos sobre programación. Conocerás los programas gratuitos más utilizados para programar juegos o programar tu tarjeta controladora para poder interactuar con tu robot. Hemos visto que nuestro robot sigue una secuencia de instrucciones. Gracias al algoritmo sabemos cómo debe ser esa secuencia. Ya sólo nos queda traducir ese algoritmo a un lenguaje que entienda nuestro robot. El programador escribe un programa en un código fuente, que son instrucciones en una sintaxis parecida al lenguaje humano. El lenguaje que entiende el ordenador es el código binario o lenguaje máquina o también llamado código objeto. Nuestros robots sólo entienden el lenguaje binario. Su vocabulario sólo tiene dos letras, más bien dos números, el 0 y el 1. Es el compilador o intérprete el que traduce el archivo fuente a código binario o lenguaje máquina y muestra posibles errores. Para programar nuestros proyectos necesitamos utilizar un lenguaje. Los lenguajes de programación son los símbolos o palabras instrucciones para crear un programa. Existen docenas de lenguajes de programación utilizados en la industria hoy en día. Algunos lenguajes de programación populares incluyen C++, C Sharp, Visual Basic, Go, Ruby, Javascript, Java y Python, por mencionar algunos. Históricamente se han nombrado los lenguajes de programación por generaciones. Aunque de forma general podemos clasificar los lenguajes en lenguaje máquina, es difícil de comprender y escribir, binario o hexadecimal, pero el microprocesador lo entiende directamente. El lenguaje de bajo nivel son aquellos que se parecen más a la forma de expresión humana. Dependen del procesador. Usan reglas mnemotécnicas con abreviaturas como sum para sumar, mob para mover, etc. Un programa compilador tiene que traducirlo al lenguaje máquina. Los lenguajes de alto nivel son aquellos que se parecen bastante a nuestro lenguaje. No se necesita ser tan preciso en la forma de transmitir la información al ordenador. No dependen del procesador en el que se programa. Podemos incluir cosas que no se necesitan o se repiten. Tiene librerías, cronómetros... La forma de escribir es mucho más sencilla que los de bajo nivel. A continuación, vamos a abrir el compilador online Restester y vamos a ver cómo distintos lenguajes de programación nos saludan, mostrando la frase, hola mundo. No parece fácil y realmente no lo es. Por eso, hasta hace poco, la programación sólo estaba reservada a técnicos muy especializados, los programadores informáticos, normalmente ingenieros. Pero no os asustéis. Hace un tiempo se han desarrollado los conocidos como lenguajes de programación por bloques que han facilitado mucho la forma de programar, haciendo posible que hasta niños a partir de 6 años sean capaces de realizar sencillos programas para comunicarse con pequeños robots educativos e incluso realizar sus propias aplicaciones para móviles y hasta videojuegos. Existen muchos lenguajes de programación por bloques. Algunos llevan compilador en el que podrás ver cómo se traduce a código textual. Así podrás subir al siguiente escalón y programar en código. Te dejo una presentación con plataformas y apps de programación gratuitas en Aprendo en Casa, en la sección de actividades propuestas de la materia de robótica, en segundo de la ESO. Te lo vas a pasar genial aprendiendo a programar a través de juegos. Y mejor aún cuando programes tus propios robots o videojuegos. Espero que disfrutes mucho y nos vemos en Aprendo en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!